Y yo lo invité a este señor, no porque sea representante diplomático de un país tan caro a los afectos nuestros como República Dominicana, sino por la buena onda que tiene este señor, que sin haberlo conocido, ya escuché hablar de él hace mucho tiempo, y que nos cruzamos en la embajada de Venezuela, de Colombia, hace unos días atrás. Coincidimos ahí y yo me acerqué y le dije, lo quiero saludar porque siempre supe que usted tenía una onda espectacular. Exterioriza ese contento, esa vitalidad, esa energía, esa buena leche, como se dice. Y así es este señor, embajador de la República Dominicana, acá en Asunción, Manuel Ernesto Polanco Salvador. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, muy bien. Acérquese, acérquese. Y ahora mejor compartiendo contigo este intercambio. Muy amable, embajador. Pero usted está ya unos pocos días nomás en Asunción, ¿verdad? Sí, ya termino mi misión en agosto. ¿Y usted quiere abandonar Asunción o no? No, imposible, imposible. Paraguay es un país que me ha encantado. Su gente son gente buena, gente simpática, hospitalaria. Tengo muchas amistades aquí. Sí, impresionante. Y de verdad que ha sido una experiencia muy gratificante y es triste partir, pero esa es la vida, la carrera de diplomáticas. Y yo también estoy acostumbrado también porque, aparte de diplomático, pues era el militar. Fui militar por 32 años. 32 años, sí. Usted es, por supuesto, fue inspector general de las Fuerzas Armadas de su país, jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional. También, en fin, recibió méritos con decoraciones, orden de Duarte Sánchez y mella en el grado de caballero, medalla de la Escuela de Altos Estudios Internacionales, orden de mérito militar con distintivo blanco. Y, bueno, y es la primera vez que, digamos, representa a su país como embajador acá. Como embajador, sí. Y fue agregado militar en varios países. Y mi agregado militar naval y aéreo de la Embajada Dominicana en Francia, también en Haití, también en la República de Haití. Sí, fue asistente del agregado militar naval y aeronáutico, sería. Y también fue, estuvo en Washington, D.C. como agregado militar naval y aéreo adjunto. Una vasta experiencia, más de 30 años en el mundo militar. Y, pero usted siempre se granjeó muchos amigos, amigas, por supuesto, porque tiene una manera innata de comunicarse a usted a través de la alegría. ¿Cómo usted se comunica, embajador? ¿Qué le gusta hacer? Lo principal que yo considero que debe adornar a una persona, más a un diplomático, pienso que es la sinceridad y que sea una persona original y auténtica. Si usted no es auténtico y no tiene una personalidad que sea abierta, alguien que le guste compartir con las otras personas, y más en el mundo militar, también en el mundo diplomático, las relaciones interpersonales son muy importantes. Porque, en realidad, todo se resuelve en la diplomacia, con la conversación y con el entendimiento entre los agentes que representan a sus diferentes países. Bueno, República Dominicana, creo que tenemos algunas imágenes ahí. La República Dominicana es una isla, donde está la República Dominicana, una isla dividida en dos países, digamos. Es una isla, un territorio insular, una isla, y la mitad de ella pertenece a la República Dominicana y la otra mitad a Haití. Sí, pero no sé cómo es esa relación entre Haití y República Dominicana. ¿Ustedes son buenos vecinos? Sí, bueno, en realidad, la isla, compartida con Haití, nosotros tenemos 48 mil kilómetros cuadrados. Sí. Y Haití tiene unos 24 mil y algo. O sea, somos más grandes. El territorio de ustedes es mayor. Sí, y tenemos la misma cantidad de habitantes, unos 12 millones y medio de habitantes. Y tenemos unas relaciones normales, yo diría, porque Haití, como tiene una situación política ahora mismo tan inestable, pues eso dificulta también a pesar de que el presidente dominicano está haciendo ingentes esfuerzos porque la comunidad internacional se fije y ponga más atención y apoyo. En Haití, en Haití. ¿Cómo se llama el presidente de su país? Se llama Luis Abinader Corona. Ah, sí. Y bueno, y él se granjeó la simpatía de su población en líneas genéricas. Claro, claro. Y tiene una muy alta valoración, tanto a nivel local, interno, en República Dominicana, como a nivel internacional. Tú sabes que hay muchos barómetro y miden la popularidad y la aceptación de los gobernantes de todos los, de muchos países, digamos. Sí, sí, sí. Y en el caso de nuestro presidente, pues, es de los mejores valorados. Qué bueno. De América y del mundo también. Y también en el ámbito local, pues, imagínate, es un gran líder y está dirigiendo los destinos del país con una aceptación bien alta por la población, lo cual es muy importante. Es muy importante, claro que sí. Bueno, a mí me llamó la atención República Dominicana hace muchos años, cuando empecé yo a viajar a través de las cámaras y micrófonos y qué sé yo, que ustedes saben que recorrimos mucho. Pero trabé amistad también con una gran señora, una representante del mundo de República Dominicana, y ella fue Ángela Carrasco hace muchos años. Nos hicimos amigos, también Ángela Carrasco, coincidimos en varios festivales, estando en Miami y fuera de Miami. Y bueno, esa era la imagen de la República Dominicana, Ángela Carrasco, a través de su canto, de su música, de su presencia escénica. Y hay otros talentos que impulsó, digamos, la República Dominicana en otras esferas. El caso de este gran modisto Oscar de la Renta, que lamentablemente se nos fue hace unos meses atrás. Y las imágenes acá del DJ Kool, que las está vistiendo, pertenecen a Punta Cana, que es un lugar paradisiaco, y a Santo Domingo, que es la capital. Santo Domingo, creo que fue una de las primeras, usted me corrige, no sé si fue el primer lugar descubierto por Colón, más o menos, cuando llegó aquí. Tenemos la ciudad primada de América, se llama Santo Domingo, y el primer punto que llegó Colón fue a la Isabela, allá en nuestro país. En 1492. Y en nuestra ciudad tenemos también la primera catedral, la primera universidad del Nuevo Mundo, y todo esto pues nos da mucho orgullo y tenemos una ciudad colonial muy antigua. Muy antigua, muy linda. El casco antiguo de la ciudad, como le dicen en algunos países. Y el turismo se basa mucho también en ese tipo de edificaciones e instituciones que tenemos, que los turistas cuando llegan, tenemos también el Alcázar de Colón. Y tenemos también el Faro a Colón, tenemos muchos atractivos en lo cultural, en lo natural también, en el medio ambiente, las playas, las montañas y el clima. Y las mujeres. Y las personas, los dominicanos en sentido general, que somos muy abiertos y muy amables. Dicharacheros también, sí. Exacto, y un ambiente y un temperamento muy fiestero. Muy fiestero. Lo cual el turismo, pues los turistas que nos visitan siempre retornan a República, vuelven por el trato cálido y las atenciones que se les brinda y la seguridad también que hay en el país. Bueno, hace poco estuve leyendo que vamos a tener una conexión aérea directa entre Asunción y Santo Domingo. ¿Usted sabe algo de eso? Sí, sí, claro. Bueno, una de las primeras metas que nos trazamos cuando llegamos aquí a Asunción, hermoso país, a esta bella ciudad de Asunción, fue conseguir una línea aérea que hiciera la ruta directa entre Santo Domingo y Asunción, o Santo Domingo, Punta Cana y Asunción. Y finalmente, gracias a Dios, ya lo hemos logrado. Qué fabuloso. Inician sus viajes ya a la frecuencia en noviembre. En noviembre. Con tres vuelos semanales. Ah, tres vuelos semanales. Martes, jueves y domingo. Ah. Santo Domingo, Asunción, Asunción, Santo Domingo. Qué fabuloso. Sí, y eso va a ser un hito antes y un después. Histórico, si se quiere, por supuesto. Exactamente, porque la importancia que tiene la línea directa, los transportes directos entre países, pues es un aliciente muy grande para el desarrollo de los intercambios comerciales, económicos y el turismo para ambos países. Nosotros ahora estamos con un clima invernal, digamos, en nuestro invierno, a veces hasta parecería un veranillo, pero en fin. Y la temperatura ahora mismo en República Dominicana, ¿cómo usted la describiría? Sí, ahora es el verano, época de calor, pero las temperaturas nuestras no son tan fuertes como aquí, que en ocasiones llega hasta 50 grados. Sí, sí. Ya eso, por ahora, es inimaginable. Normalmente, cuando son muy altas, 37, 38, 40 es una excepción. Pero ahora están en verano, entonces. Estamos en verano, ahora. Ah, sí, sí, sí. Es opuesto a América del Sur. Están en el hemisferio norte. Exactamente. Bueno, entonces, y dígame una cosa, es hermoso, paradisiaco, es Santo Domingo, República Dominicana, es una... Me acuerdo, porque esa ciudad la visité, está el casco antiguo y también había como unas carreteras que estaban con muchas palmeras, rodeadas de palmeras. No sé si era la entrada a la ciudad o qué sé yo, pero hermoso, Santo Domingo es hermoso y la gente muy, muy, muy agradable. Un clima fabuloso. Dígame, si usted, si alguien le dice, ¿cómo describiría su país? Sintetizando, ¿cómo describiría usted a República Dominicana? Amén de la bandera que tienen, que también es muy llamativa, porque esa bandera de la República Dominicana, que se divide en cuatro, es más que atractiva y más que llamativa. A ver, ¿cómo describiría usted su país, embajador? Yo lo describiría como sol, playa, buena gastronomía, gente sencilla, gente sincera y principalmente gente muy hospitalaria. Muy hospitalaria. Y solidario con el extranjero que llega, lo cual nos ha dado una posición privilegiada en todo lo que tiene que ver con el turismo a nivel mundial. Buenos días, el español es la lengua oficial. Nuestro idioma, es la única. Es la única. Y en Haití es el francés. Se habla, en Haití se habla francés y creol. Creol. Sí, que es un dialecto, pero nosotros en República Dominicana solo español. ¿No penetra ese creol a territorio dominicano? Yo diría que no. Muchos haitianos sí hablan español, pero no tantos dominicanos hablan creol. Es francés, pero ya eso es algo que no tiene nada que ver con que fuera vecino. Claro, claro. Haití, por ejemplo, o sea, la gente de Haití tiene la tez morena, negra, digamos. Sí, ellos son descendientes de África, de africanos. Nosotros tenemos una descendencia española y también parte africana. Por eso tenemos muchos mulatos, que es como el color mío. Muchos mulatos, bueno, pero no de tanta tez oscura, digamos. No, 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 porque son culturas y razas diferentes. Y esa bandera de ustedes, recién pasó una ahí, en una imagen, tan linda la bandera de ustedes. ¿Sabe algo de la historia de la bandera? ¿Cómo ustedes definieron esa bandera? ¿Y hace cuánto tiempo? Bueno, nosotros nos independizamos en 1844 y el movimiento que dio al traste, que condujo a la independencia, se llamaba la Trinitaria. Y se le decía a la Trinitaria porque cada individuo que entraba se comprometía a buscar tres más. Y así nos independizamos. Y nuestra bandera fue diseñada por María Trinidad Sánchez. Así. Y nuestro himno por Emilio Prudón. Así. Y la bandera y el escudo, que es el único del mundo que tiene la Biblia en su centro. Así, el único escudo con la Biblia. Sí, la Biblia abierta. Y es algo también que nos llena de mucho orgullo, que ahí la tiene nuestra bandera, que las personas, los extranjeros, alaben la belleza de nuestra bandera y de nuestro himno, que también es muy hermoso. Sí, por supuesto. Y una estrofa así, a capela, ¿nos anima usted? Que ya no valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Así. Y del mundo a la faz, ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Qué lindo, muy bien, muy bien, embajador. Así que, bueno, República Dominicana es realmente fantástica esa nación. Y yo tuve amigos también, bueno, hace mucho que no voy allá, pero me impactó República Dominicana por toda esa candidez, todo lo que describió acá el embajador. Y esa zona son las Antillas, ¿verdad? Sí, estamos en el centro del Caribe. El Caribe. En las Antillas mayores, entre Cuba y Puerto Rico. ¿Usted sabe que la palabra Caribe deriva de los guaraníes? Caraíbe. Caraíbe. Sí, caraíbe. Caraíbe. Que quiere decir el gran señor. Exactamente. Caraíbe. Sí. Qué notable. Hasta ahí fueron los guaraníes también. ¿Y qué otras, digamos, las relaciones entre Paraguay y República Dominicana? ¿Cómo están hoy ustedes? Tenemos unas relaciones muy importantes, muy cordiales. Hemos tenido siempre, a través de ya 121 años de relaciones diplomáticas. Y, como dije anteriormente, ahora con el establecimiento de la ruta aérea directa, a partir de noviembre, pues, es algo que va a dar un mayor impulso a esas relaciones. Por cuanto que, independientemente del transporte de pasajeros, que hay unos cerca de 30 mil paraguayos que van al año a visitar nuestras playas, principalmente el área de Punta Cana. Pero también esa línea aérea, también va a llevar carga aérea, lo cual para el intercambio comercial y para la balanza comercial es muy importante. Porque, al ser Paraguay un país que no tiene costa, un país mediterráneo, pues, se dificultaba un poco, se dificulta, pero gracias a Dios que ya es un hecho lo de la ruta aérea, lo cual va a ser una contribución muy importante. Fabulosa la contribución. Para el intercambio comercial y turístico. Y yo lo felicito a usted porque fue el propulsor de todo esto, señor embajador Manuel Polanco. Tuvimos mucho apoyo, escúchame, también del director, del presidente de la DINAC, el ingeniero Canazawa, que fue muy receptivo y muy cooperador, él y su staff, para que se pudiera cristalizar este sueño de esta línea aérea. Que muchos paraguayos están muy contentos con esa eventualidad que será ya una realidad. Una realidad a partir de noviembre. O sea que podemos ir a... Con aviones nuevos y a precios muy asequibles. Sí, por supuesto. A partir de noviembre, conexión directa entre Asunción y Santo Domingo, Santo Domingo y Asunción, vuelos tres veces por semana. Martes, jueves y domingo. Martes, jueves y domingos. Y bueno, y hay tantos atractivos allá. Punta Cana, ¿quién no fue alguna vez a Punta Cana? Yo quisiera volver a ir. Puerto Plata, ¿cómo es Puerto Plata? Puerto Plata, aparte de que es el pueblo de mi familia, procedemos de allá, es una ciudad hermosa. Yo diría que puede que sea la más hermosa de nuestro país. Tiene unas playas envidiables. Ahí tenemos imágenes de Puerto Plata. Exactamente, sí. Y tiene unos paisajes también. Y la gastronomía es muy importante. ¿En qué consiste la gastronomía dominicana? Nosotros, hay un plato que le dicen la bandera nacional. Ah, sí. Que es arroz, habichuelas y carne. Ah, qué bonito. Le dicen la bandera porque nuestra bandera es tricolor. Claro. Entonces, arroz blanco, habichuelas, que son los frijoles y carne. Sí. Es nuestra bandera. Pero tenemos muchas también, muchos mariscos por las tantas. Claro, playas que tienen ustedes. El mar y las playas que tenemos. Y la gastronomía dominicana es muy variada y muy rica y reconocida mundialmente. Tenemos chef con estrella Michelin. Sí, 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 sí. Y el turista que va a la República Dominicana, pues le encanta el mangú, que es el plátano verde, la banana. Ah, sí, sí, sí. Ustedes llaman banana para fritar. Nosotros, aparte de que la freímos, también hacemos mangú, que es un plato que se maja el plátano con agua, aceite de oliva, sal. Qué rico. Y es delicioso. Y tenemos también muchos mariscos, como dije. O sea, que es muy variada la gastronomía. Bueno, ustedes tienen muchas figuras de la música que sobresalen en el mundo entero. O sea, República Dominicana tiene Juan Luis Guerra, uno de ellos, Romero Santos también, que creo que va a volver acá. Viene el próximo mes, tengo entendido. Viene acá Asunción otra vez. Sí. En fin, y otros referentes, ya mencioné hace muchos años, ya está retirada, creo que ahora. Ángela Carrasco. Ángela Carrasco, un clásico de la música de República Dominicana. Johnny Ventura también. Sí, fallecido recientemente. Sí, así mismo es. Y bueno, y así también falleció el gran Oscar de la Renta, que fue todo un símbolo en el mundo fashion. Y hay figuras de la música como Julio Iglesias, que creo que tiene una residencia ahí cerca de Santo Domingo. Tiene inversiones y residencias en Punta Cana. En Punta Cana, en Punta Cana. Y Punta Cana, ¿está cerca de Santo Domingo o no? Está a unas tres horas por carretera buena. O sea, de aquí a Ciudad del Este, más o menos. Más o menos, más cerca. Más cerca, un poco más cerca. Sí, del aeropuerto de las Américas son unas dos horas y media. Ah, sí. Sí, o sea que es fácil trasladar si tenemos muchas compañías de autobuses. También que van a facilitar la llegada de los turistas a su destino. Pero independientemente de Punta Cana, de Puerto Plata, tenemos otro polo turístico o otros. En el norte también está Samaná. ¿Samaná? Las terrenas, que es hermoso también, con unas playas muy... Fabulosas. Sí, arenosas. Preciadas. Tenemos muchísimos campos de golf que están catalogados entre los mejores del mundo. Tenemos también mucho surfing en Cabarete, que es en la zona de Puerto Plata. Tenemos también, en la zona sur, estamos desarrollando un nuevo polo turístico que se llama Pedernales, que es en el sur, suroeste, que se le está haciendo una inversión ahora inicial de unos 10 mil millones de dólares. También tenemos por igual mucho turismo ecológico, montañas de hasta cerca de 4 mil metros de altura. Y es un... República Dominicana está recibiendo... Estamos... El objetivo es llegar en este año, el próximo, a 10 millones de turistas anuales. De turistas. Y estamos recibiendo Puerto Plata, que tú mencionaste. Sí. Precisamente recibe 1.400 barcos cruceros al año. 1.400 cruceros con 5 y 6 mil turistas cada barco. Qué fabuloso. Entre turistas y la tripulación. Sí, sí, sí. O sea que es un promedio de cuatro barcos. Tiene dos puertos turísticos para cruceros, dos puertos de cruceros. Y ahí hay, cuando se llega a tierra firme, hay restaurantes, todo ese tipo de cosas. Claro, claro, muchos restaurantes, muchos atractivos. Muchos atractivos. Para el turismo, por los ricos de la gastronomía que te dije, y por la alegría. Tenemos... La alegría, la música. Somos los mejores en cigarros. Ah, también. Estaba queriéndole preguntar, ¿y la producción de República Dominicana se basa en cigarros, ron? Cigarros, ron, tenemos también muchas empresas de zona franca. Ah, sí. Lo que llaman las maquillas. Famosas maquillas, sí. Tenemos muchos call centers. O sea, la economía nuestra es muy fuerte. Muy dinámica. Dinámica y fuerte. Y el café dominicano. El café también es de primerísima calidad. Y en Suiza y en Bélgica, el cacao dominicano es muy preciado. Ah, sí, sí. Y muy buscado porque lo están utilizando como materia prima. Claro, claro. Para elaborar bombones. Los famosos chocolates. Exactamente. Bueno, o sea que hay de todo en República. Chocolate orgánico. El chocolate orgánico. Y la temperatura es todo el año buena temperatura. Varia, pero muy ligeramente. En diciembre es un poco más frío, pero jamás llega aquí. Aunque hay lugares de montaña, no hay nieve, pero sí llega a cero la temperatura. Pero eso en lugares específicos muy focalizados, que son también turísticos y hay viviendas, villas en esa zona de montaña. Tenemos también Casa de Campo, La Romana, que no sé si has estado ahí también. Escuché hablar, escuché hablar mucho. Yo diría que es el centro de América, el resort más completo. Tiene toda clase de deportes y es una ciudad inmensa, con cantidades de villas, muchos famosos artistas a nivel mundial. Recalan ahí. En Punta Cana y Casa de Campo. Y también Casa de Campo, Las Romanas. Las Romanas. Las Romanas, sí. Que también tiene ingenios azucareros, porque fuimos también en una época grandes productores de azúcar. Todavía producimos, pero a menor escala, porque nos hemos enfocado más en el turismo y en la manufactura y todo lo que tiene que ver con los chips y los call centers, que son muy importantes. Qué bueno lo que está diciendo y cómo describe su país, señor embajador Manuel Polanco, representante de República Dominicana aquí en Asunción. Y en la parte política y económica, someramente, ¿cómo está República Dominicana? Bueno, tenemos una democracia muy institucionalizada de muchos años. Sabes que tuvimos una dictadura de 32 años, que le dimos fin en 1961 al dictador Rafael Leonidas Trujillo. Y desde entonces, pues, hemos tenido elecciones cada cuatro. ¿Cuántos años él estuvo en el poder, cuántos años estuvo Trujillo? Treinta y dos años. Treinta y dos años. Y cada cuatro años se llevan a cabo elecciones. Hay una reelección posible y nunca más puede volver. Es diferente aquí. Se cansaron de Trujillo. Se cansaron. Exactamente. Y unos héroes fueron los que tomaron la iniciativa de darle fin a esa dictadura. Mataron al dictador. Sí, sí, sí. Un famoso caso. Exacto. Yo lo conocí hace muchos años también en España al nieto de Trujillo. Arranfis. Que fue un torero, ¿puede ser? Sí, sí. Estaba en la parte taurina. Hijo de Arranfis Trujillo. Sí, sí, sí. Y en realidad yo trabé amistad con la madre de él, ¿verdad? Española o francesa. Sí, española creo que era. Sí, sí, sí. Linda Milán creo que se llamaba. Sí, sí, sí. Linda Milán. Bueno. No sé si murió, pero era una actriz muy famosa. Hace muchos años, ¿verdad? Habló hace muchos años. Y ahí el hijo era un gran, bueno, referente de la tauromaquia. Sí. Y me contó todo ello. Ambos contaron toda la historia del abuelo, del padre. Sí, sí. Y bueno, del famoso... Generalísimo. Generalísimo Trujillo y todo ese tipo de cosas. Yo tengo también un amigo que es un gran neurólogo que está en Miami que se llama Tony Hill. Hill, G-I-L, con una L. Tony Hill. Y toda su familia es dominicana. Ellos van cada año de vacaciones ahí. Es uno de los referentes médicos más importantes en la Florida. Él es un famoso neurólogo. Sí. Y es origundo de República Dominicana. O sea que tengo siempre ese tipo de contactos con su país a través de... Tenemos muchos en todo el mundo, muchos buenos médicos dominicanos. Sí, excelente. Y en el campo de la neurología y la cardiología, principalmente en muchos hospitales norteamericanos. Hay muchos jefes de departamentos que son... Oriundos de República Dominicana. Sí, connotados galenos. Y eso también se debe a la gran cantidad de universidades que tenemos. ¿Cuántas universidades tienen ustedes? Debemos tener unas 50 universidades. ¿Ah, sí? Incluyendo a la más antigua, la primera primada de América, que ahora se llama Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se llamaba Santo Tomás de Aquino. Ah, Santo Tomás de Aquino. Que fue la primera universidad de América. En el 1528, si mal no recuerdo. Se inauguró eso. Se le dio la bula papal. Papal. Bueno, qué bien. Bueno, qué bien. Y bueno, y el idioma, el español, ustedes tienen un buen español, así como los colombianos, por ejemplo. Sí, hay muchos también modismos y dominicanismos, que al turista también le gusta mucho. Pero hablamos muy diferente a ustedes. Ustedes, ustedes hablan muy lindo español, muy bueno, y tienen el guaraní. Sí, el guaraní, claro. Nosotros no, nosotros solo tenemos el español y hay una gran tradición. Tenemos muchos artistas, escritores, que dominan perfectamente el idioma. Y en las escuelas, pues, se hace hincapié con los alumnos para que hagan el buen uso del español. Qué bueno lo que está diciendo usted, embajador Polanco. Bueno, yo le agradezco mucho su presencia aquí. Le deseo lo mejor. Tiene solamente unos pocos días más en la Asunción. Sí, pienso que a mediados de agosto. De agosto ya va. Y va a otra embajada. No, voy al Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana. Allá en Santo Domingo. Voy a una posición ahí, todavía no sé a cuál. Pero regresamos luego de dos años y medio de estar en este bello país. Tiene que volver alguna vez. Claro, claro. Hay mucho cariño de parte y parte aquí para nosotros. Y ahora con la línea aérea va a ser mucho más fácil. La dejo para que podamos comunicar. Claro, no, no. Toma ya un avión y se baja acá en Asunción y viceversa. Exactamente. Y rápidamente, ¿y la familia suya compuesta de cuántas personas? Tengo seis hijos. ¿Seis hijos tiene? Y ocho nietos y nietas, entre nietos y nietas. Sí, sí, sí. Vive una parte en Estados Unidos, otra en Santo Domingo. Sí. Otro en San Tomás. Tenemos por todos lados. Ah, San Tomás. Sí, sí, sí. Y mi esposa que me acompaña aquí en Asunción. Sí. Los hijos no han venido, ya vendrán ahora con la línea. ¿Cómo se llama su esposa? Milena Alba Frappier. Ah, Milena Alba. Alba, apellido Alba. Qué lindo, qué lindo. O sea, pariente de la duquesa de Alba seguramente. No creo, porque esa era muy fea. No, no, no. Yo no hablo en el aspecto físico, sino el apellido o todo el dinero que acumuló esa señora. Sí, sí, sí. Y los títulos nobiliarios y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, se ve que su señora es muy linda. Muy importante de la historia. ¿Usted se enamoró de ella por qué? ¿Por su belleza exterior? Por su belleza exterior y por su belleza interior también. Interior también. Y su inteligencia. Y tenemos una relación muy estable y muy linda. Y gracias a Dios que tuvimos la dicha de venir a este país al cual le prodigamos tanto amor y tanto afecto. Sí, sí, sí. Y todo el mundo diplomático lo quiere mucho a usted, señor embajador. Y gracias a Dios. Polanco, impresionante. Y nosotros lo queremos mucho a todos ellos. Se granjeó la simpatía de todos los componentes del mundo diplomático acá en Asunción. Claro, claro. Por esa manera tan dicharachera suya. Sí. ¿Cómo usted se abre paso? ¿Cómo usted se abre paso? O sea, hola, ¿qué tal? Soy fulano de tal. Y lanza un chiste ahí, lanza una broma. Eso llega solo. Tú sabes que cuando tú le haces el approach a alguien o te encuentras con alguien, la persona siente tu buena vibra, como tú dijiste al principio. Sí, sí, sí. Y si la contraparte, o sea, la otra persona no siente esa buena vibra, como que se crea una barrera natural entre ambos. Es como el amor. Sí, sí, sí. Un hombre y una mujer a veces se encuentran y se atraen. Eso es como el amor a primera vista. Yo diría que es amistad a primera vista. ¿Entiendes? Y yo como soy tan normal, sin pose, soy totalmente sincero, auténtico, pues, eso me ha facilitado. No solo aquí, sino en todos los países que he estado. He dejado muy buenas relaciones. Huellas importantes humanas. Exactamente. Porque eso es lo más importante. Claro, claro, y más en un diplomático. Tiene que sembrar y crear amistad entre su país y la contraparte. Bueno, República Dominicana con una bandera fabulosa, con un himno que acá, una de las estrofas nos facilitó audiblemente el embajador. Tiene 12 millones de habitantes, ¿verdad? 12 millones de habitantes, ¿verdad? Más o menos. La capital, Santo Domingo, debe andar cerca de 3 millones ya. 3 millones ya. Bueno, es... Y recibimos casi 10 millones de turistas. De turistas. Al año. En Punta Cana, en Puerto Plata, y bueno, Santo Domingo, Samaná, ¿verdad? Que debes ir ahí cuando vayas. Vamos a ir, vamos a ir. Bueno, señor embajador, muchísimas gracias. Le deseo de corazón el éxito del mundo para usted y su familia. Muchas gracias y los esperamos a todos. ¿Usted se emociona a veces o no? Se emociona. Claro, 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 porque... ¿Y va a echar lagrimones cuando parta de acá? Es posible, pues yo soy muy sentimental y muy expresivo en eso. Tú sabes que para nosotros va a ser un gran honor poder recibir amigos paraguayos allá en nuestro país. Muchas gracias. Para reciprocar el buen trato que nos han dado aquí. Muchísimas gracias, señor embajador. Gracias a ti y a tu staff. Muchas gracias, embajador Manuel. Muy amables todos. Muchas gracias, Manuel Ernesto Polanco, salvador de República Dominicana, embajador acá en Asunción. Y se está volviendo, está regresando a Santo Domingo en unos días más. Así que, pero con esa querencia, obviamente, porque aquí la hospitalidad guaraní también es muy importante, abarcante, seguramente. Es una de las esencias importantes que se prodiga a toda la gente de afuera y más con esta nueva línea aérea que nos va a conectar físicamente a partir de noviembre. Asunción, Santo Domingo, Santo Domingo, Asunción, tres frecuencias semanales. Así que vamos a ir al Caribe en cualquier momento, embajador. ¿Qué pasa si llega allá y le caemos nosotros? Lo esperamos. Sería una inmensa alegría para nosotros poder reciprocar, como dije, toda la hospitalidad. La buena onda, la buena vibra. Y la buena onda que nos ha prodigado este bello país. Paraguay. Bueno, muchas gracias. Bendito por Dios también. Muy amable, señor embajador. Frío, frío. Se denomina el éxito de Juan Luis Guerra y Romeo Santos. Ahora mismo, 52 minutos de las 11.